Estamos en vivo, adelante tenemos esta información sobre, primeramente sobre Mar de Fondo y también sobre la falta de lluvia aquí en la región. Más que para esta temporada, tendríamos un déficit en la ponencia de precipitaciones. Esto es favorecido por los sistemas de alta presión que predominan no nada más en el territorio nacional, sino buena parte del hemisferio norte. Los sistemas de alta presión, y mismo en su caso, limitan la formación nervosa, y son las condiciones que se están manifestando en pleno, en buena parte del territorio nacional. Por otra parte, la influencia del aire frío en el nivel medio y superior es más que en este. Y esto, desde ahorita, tenemos prácticamente siete años con esta misma situación. ¿En qué podemos manifestar esta condición? Bueno, curiosamente, en la organizada, por cierto, ha despertado un interés importante, la organizada que se ha manifestado ya en el mar de Guadalajara. Pero no es exclusiva, recordemos que en los últimos años, la organizada ha sido mucho, muy importante, principalmente en la Ciudad de México, en los diferentes años de granizo significativo del tamaño, allá en el área de Jalapa, en Michoacán, ahora en Jalisco, bueno, también allá en Chiapas. En fin, hay diferentes zonas, sobre todo en las partes altas, donde estas organizadas han instalado un arco, un arco no considerable. Esto es el grupo justamente de esta manifestación de los sistemas de alta presión y del aire frío en el nivel medio y superior. En este final de tarde, tenemos una condición mucho, muy especial, a veces en el día de ayer, que teníamos sola entrada a rodar y en el aire húmedo, un centro pacífico, y que, por ejemplo, en el caso geográfico de la Sierra Madre del Sur, a lo que decimos, a la formación de velocidad, a poderes de la precipitación de sus herramientas, se desplazaban hacia la parte norte, que es totalmente diferente, todavía desde que el sistema de alta presión incluyen directamente sobre la entidad garredense y el aporte del aire frío está, en especial, sobre el estado de Michoacán y el estado de Jalapa. Creo que tenemos prácticamente una condición de cielo desesperado. Solamente algunos nublados, aislados, con nubes, bajas, mezclas y altas, justamente sobre la parte alta de la sierra, es decir, en la parte norte de la región. Con esa nubesidad está en forma de un proceso de precipitación y continuará prácticamente la condición de cielo despejado con nubes nublados dispersos en el resto de la noche madrugada. Los valores de temperatura, para el día de mañana, estarán, pues, un tanto cálidos, de 32 a 34 nublados, con una elevada sensación de calor. En parte del día de la acción de los rayos solares, a la versión intramural, a la versión solar, ya que estamos en pleno verano, los rayos solares irán concentrados en la superficie de la estima y esto incrementa la sensación de calor. Por otro lado, la poca humedad del ambiente, pues, permite que los rayos supermercados pasen directamente en bajos de agua, es el principal gas que absorbe la emisión de la estima, está disminuido, por supuesto que estos rayos llegan directamente a la superficie incrementando esta condición bastante cálida. El viento, para que es invariable durante la mañana, ya la reconoce el sur, valiendo a su oeste por la tarde, con una intensidad promedio de 15 a 20 kilómetros por hora, hasta el final del día, en la condición que incluso tenemos este final de tarde. Y en relación al mar de fondo, de lo comentario es que el trope de la temperatura del agua marina se agite, y tendríamos un incremento de lunaje en la arena, en aguas interiores, y también en la zona de playas. Ese comentario, en esta ocasión, la ciudad marina, toda vez que no se ponen, el nube de tormenta, a diferencia de otros días, pero tierra que podrá tener mucha presunción. El agua marina estará pues agitada, y en las marejadas, en la zona de playas, serán ligeras, ocasionalmente moderadas. Recuerden, habrá que tratar esta condición en una situación de producción, no olvidemos que es el Museo Pacífico, el más grande del planeta, y se va. ¿Qué estamos haciendo más? El señor Capitán, también lo que se acerca ya es el fenómeno de la canícula, ya en próximos días también. Sí, justamente, aunado a esta condición de déficit de precipitaciones, se ha pronosticado que el evento canicular, que es una cosa que el periodo más caloroso del año, y en el estado de Guerrero, se manifiesta por un déficit en la corriente de las precipitaciones, pues estará aunado a ese déficit que venimos amostrando, y se prevé que más bien se ha clasificado, de fuerte a intenso. Por lo tanto, el déficit de precipitaciones continuará muy de manifiesto. En la segunda quincera de este mes de junio, es cuando comienzan a manifestarse sus... pues según estas condiciones, tienen una plena manifestación de la primera de agosto, y esperamos que se recopere, o se debilite más bien, durante el mes de septiembre, los primeros días. Justamente en el mes de septiembre, cuando esperamos los mayores acumulados de precipitaciones, es decir, tendremos un resorte significativo, y será hasta los primeros quince días del mes de octubre. Posteriormente, las precipitaciones irán disminuyendo hasta el principio del mes de diciembre. Esto es lo que se ha previsto en la Comisión Climatológica del Estado de Guerrero. Pues bien, muchas gracias, Capitán Roel, allá a la mata, y vamos a estar en contacto, gracias por su comunicación, vamos a estar en contacto para que nos mantenga informados aquí en la Costa Grande. Estamos atendiendo una excelente tarde-noche para todos ustedes. Un saludo desde la Secretaría de Protección Civil. Gracias y buenas noches. Pues ahí está Roel, allá a la mata, con estas condiciones de tiempo.